¡Zorra! ¡Ah! ¡Mierda! Ese sí que me ha doliado Saltaste un poco Bueno, sí, pero porque es un screamer Sí, sí, sí Eso ha pasado también en el primer combate Eso ha pasado también en el primer combate Ahora, ¿sabéis lo que me gusta? Y que me daba mucho miedo en el Dead Space Que era... Por lo que... Por lo que me daba mucho... Tal Que los puntos de guardado del Dead Space Eran súper tardados Vale No funciona así Vale, 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 vale Quería comprobar eso Pinchate rápido Eso sí que me ha dado susto Muertos Pisoteaos Madre Hay que viene otro No tiene Juven Caliente No tiene Cu Pennsylvania Todas No tiene No tiene Lecate ¡Ven pa' acá! ¡Porca! ¡Competón! ¡Hola! ¡Uey! ¿Qué pasó? ¡Vola un montón! ¡Mola un montón el combate! Vale, el pasar rápido no pasa rápido, ¿eh? ¡Uf! Ahí sí que lo he pasado mal, ¿eh? El nuevo alcaide, no sé de qué pie cogea, ha hecho más cambios en los pocos meses que lleva en Ferro Negro de los que se han hecho en décadas. Pero, sea lo que sea lo que está pasando, esta podría ser la mía. Más me vale estar listo. ¿Por qué no hay nada? Subimos. ¡Alerta! 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 Tú sigues convirtiéndote. Tú ya... Este lleva convirtiéndose desde que nos hemos ido. Un momento, nosotros no venimos de abajo. Es que todavía no ha habido un punto de guardado. O sea, beta siempre que guarda. Que a lo mejor solamente es al principio del juego, ¿eh? Puede darse el caso. Hay algunos juegos que pasa eso muy a menudo. Por aquí no hay nada. Ok. Sí, 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 sí. A ver, yo ya te digo. Es jugable. O sea, por ahora no me está preocupando. No debería ser nada normal lo que está pasando, eso sí. Pero... Pero por ahora es jugable. Por ejemplo, ahí se ha notado que ha cargado los de arriba. Que habían como cuatro. Son demasiados. No, no, no. Ya sé, ya sé. Vale. Mando al pelotón nueve. Señor, no queda nadie del pelotón nueve. Mantened la posición. No podemos. Retirada. Hemos perdido contención. Hay que activar todas las unidades tácticas. Juego a discreción. Repito, juego a discreción. A sus órdenes. Pero... Señor, entonces... No, es una orden. Maten a todo lo que se mueva. ¿Y cómo? Es que a este juego concretamente le tenía ganas. Porque con los Dead Space siempre tuve ganas. Pero... Pero siempre me dio el... El... Ah, ¿sabes? ¿Puedo pasar por aquí? ¿No? ¿Entonces? Llámame. ¿Pero si no me he dejado hacer esto antes? Tú... ¿Cómo cojones has entrado aquí? ¿Te parece que estoy para hostias? Vale, vale. Vale, a ver si lo entiendo. Ah, te estrellas aquí. Y este sitio se va a la mierda. Cinco, dos, uno. Mírame cuando te amo. ¿Qué vas a hacer? ¿Puedes decírmelo? Eres diferente. Eres especial. ¿Por qué te quiere vivo el alcaide? ¿Por qué te quiere vivo el alcaide? Dije. Este es mi regalo. Todo tuyo. Todo tuyo. Estoy listo. Y Ferris también. ¿De qué hablas? Estaba ahí. Y esas cosas lo han matado. Eres más duro de lo que creía. Sigue avanzando. He encontrado una sala segura más adelante. Vale, vamos a escuchar esto. Vale. 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 Yo, con esta gente aprendí. Si no ves el cadáver, no está muerto. ¿Esa es ley de cualquier persona que haya jugado algo de terror? ¿O? Eso es lo que estaba preguntando. Porque es que mira. En audio. Voy a poner el volumen de los diálogos al 90, ¿vale? A ver si... Mucho mejor, ¿verdad? A ver, voy a hablar por encima. Pipo, pipo, pipo. ¿Así está bien? O lo bajo a 80. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, oh, let's go. Vale. Por eso pregunté al principio del directo. Porque lo configuré sin poder ver muy bien. ¿Cómo se iba a escuchar? Sí. A ver. Ahora en las cinemáticas también se va a escuchar mejor. Te vas a dar cuenta. En la siguiente cinemática lo comprobamos, ¿vale? Gracias por decirlo. ¿Estos cristales? ¿Esto es cristal, no? Son de los opacos estos de mierda. Vale. ¿Qué? 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 Consecuencias. ¿Hemos estado una puta hora en un capítulo? ¿Eso nos ha durado una hora el capítulo? Ah, bueno. Buena duración, en verdad, eh. Lo necesario. Tu madre. Hacer lo que haga falta. Tomar decisiones duras. Como su nuevo alcaide. Haré lo que sea necesario. Por ustedes. Por esta institución histórica. Por toda la humanidad. Vale, ¿cómo habéis escuchado las voces ahora? Vale. Tú no eres elías. No eres elías. ¡Oh! Hostia. ¿Sin brazos eres peligroso? ¿Qué? Reclusos. Estos estés están. Hola. Reclusos. Regresen a sus zonas. No te preocupes. Te meten cabezazos. Hostia. En verdad, un cabezazo de esto... Cuidado, eh. ¡Ah! ¡Tu madre! No sé cómo te he esquivado. ¡Su puta madre! ¡Ja, ja, ja! Todos los clips que van a salir de esta serie son sustos, tío. Es que caen en Dios. ¡Ay! Hostia. Pues si me termina gustando el protocol, fíjate tú. Eh... Estoy por... ¿Qué hay sustos y hay cosas así? Estoy por pasarme en Dead Space, ¿eh? En la saga. ¿Puede ser que Protocol consiga lo que no consiguió intentar jugar Dead Space de primera? Que es... Que me termine gustando. ¡Jacob, aquí! ¡Venga, colega! ¡Mueve el culo! ¡Vamos, Jacob! ¡Corre! Vale, voces. ¿Qué tal? ¿Habías dicho algo de un plan? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Jacob! ¡No! Vale. No, pero esto no será útil. Lleva eso a la reforja. Úsalo para imprimir una nueva arma. Eso me dará tiempo para meterme en el sistema. El digo yo porque viene. Convertido en energía. Vale. Puedes vender valiosos artículos con contrabando por créditos. Elija cuanto quiera. Vale. Esto es venido totalmente el Dead Space. El 3. ¡Buenas! Pistola, cañón de mano. Vale. La primera pistola. CJU imprimiendo con la mayor calidad. Vale. Entendido. Necesitaremos una nave para salir de aquí. Una que puedas pilotar. Sé de alguien capaz de hackear la red y hacer bajar una de órbita. Lo malo es que está en la UMS en máxima seguridad. Va a ser una puta locura entrar ahí. Que alguien le dé mimitos de mi parte. Un abracito. ¿Qué tal, Cleo? Sí. Desde que me lo pusieron... Te puedes sacudir un poco los sesos. Tranquilo, te acostumbrarás. Está claro que conoces bien este sitio. Sí, he tenido tiempo de sobra. Bueno, al tema la UMS. ¿Vamos para allá dando un paseíto? Ojalá se pudiese, pero no va a ser tan fácil, hermano. Yo llevo aquí mucho tiempo y tú no tienes los mismos privilegios, así que tendrás que dar un rodeo. Pero seré tus ojos y oídos y te guiaré. No me dejes colgado. Yo te cuido, a no ser que conozcas a otro piloto. No, me temo que no. Yo te abro la puerta. La verdad, hay nuevos emotes para los subs. Que alguien le diga que el juego no es muy largo, así que no se preocupe. Tras ejecutar un combo cuerpo a cuerpo, busca el indicador de disparo rápido marcado sobre el enemigo. Pulse y mantén el botón derecho del ratón. A continuación, pulsa rápidamente el izquierdo del ratón para fijar de forma automática al enemigo como objetivo y dispararle una vez más. Vale. Te oigo, vale. Pues tío, el juego por lo que sé dura entre 9 a 12 horas, así que solamente serán dos directos. Hoy y mañana. Dura más o menos como un coto largo. A ver, es un juego lineal. Y ahora sí, si no quieres spoiler de los bichos, no mires. Ah, pensaba que se había bugado el audio y no. 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 ¿Como? ¿Como? ¿Que tiene? ¿Me puedo partir en una? Sí ¿Que sueltan ojetes? ¿Que han puesto ojetes en el suelo? ¿Puedo romper los ojetes? Vale, sí puedo, pero me quita todos los frames No, no a los objetos Los estoy petando porque algo me dice que puede salir algo O bueno, o muy malo, si lo dejo Así que yo por si acaso, los peto Básicamente Hola Ay, que puedo Que puedo hacer un Assassin's Creed Vale, esto, esto estaba en el trailer también Esto era parte del trailer Vale, puedo Bueno, ¿cuántas balas puede tener? A ver, por ahora tengo 6 Pero tengo 6 porque no tengo más balas Vale, no Es de 6 Está bien saberlo Vale, no puedo ir rápido mientras apunto Oh, mierda What? What? Vale Lo he pillado Strangercy La verdad es que se parece un poco al demo, eh La verdad es que se parece un poco al demo ¿Cómo? ¿Holi? Te he escuchado, eh Es un clicker alto Hola ¿Vale? Ah Vale Ah, vale No me gusta el silencio Porque quiere decir Que está preparando el susto Hola No music moment Mo... Ese Te intentan preparar la tensión ¿Saben la tensión ¿Qué? No lo has visto ya Va, me voy a morir ¿Por qué hizo parkour? Yo qué sé Buena, buena referencia esa Vale, están medio ciegos ¿Está bien saberlo? O sea, tiene visión de túnel Es como se le llama ¿Sabéis lo que es la visión de túnel? Lo digo por explicarlo o no Vale Un cono Sí, o sea, básicamente tus ojos están aquí ¿No? Pues en vez de ver hasta aquí como una persona normal O sea, todo esto Solamente ven así Está bien saberlo No se puede abrir Necesitarás credenciales de seguridad Busca guardias muertos por la zona Había uno muerto por aquí, ¿no? ¿Dónde hemos visto...? Señal de referencia Utiliza el pincho para quitarle el implante Espera, ¿qué? No queda otra Es la única forma de cruzar la puerta Qué desastre Muy gore, muy gore Pero no tan enseño como le han arrancado esto, ¿eh? No No me quedaba otra Los reclusos estaban abriéndose paso por el bloque Tuve que sellar la puerta ¿Me recibe alguien? Sí, oficial Jane ¿Ha caído de cola? ¿Dónde está? Desde mi torre Observando ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? El fin De un largo viaje La... La referencia de... De... De lo de Batman Porque concretamente Esa forma de... Esa forma de... De... Golpear ¿Sabes? Que es súper visceral Vale Que es como... No, Batman es un... Te va por culo el ascensor Este sitio se viene abajo No sé a qué te refieres ¡Ey, compa! ¿Qué tal? Te estoy escuchando Pero no sé si a la derecha O a la izquierda O a la izquierda Ah Ok Joder, había sonado... Había sonado por un momento Como si se hubiese liberado ¿Sabes? ¡Qué puta madre! Vale Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¡Oh! 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 A ver Se veía venir Porque se habían apagado Todas las luces Ahora No sabía De dónde iba a salir A ver Por favor Muy oscuro veo eso Vale Sí, tío Estoy en la zona médica Sigue en dirección A la salida trasera Allí contactaré contigo Ok No queda sitio Se nos amontonan los pacientes En la sala de espera El primer caso Se detectó hace una hora Y no dejan de aparecer más Para sacar el chip O sea Igual que hicimos O sea Este Este nos explica Que si nos encontramos cadáveres Algunos cadáveres Tienen historia Y este es Uno de esos cadáveres Que tiene historia Es Son tutoriales ¿Vale? Muy buenos tutoriales ¿Vale?